Hola Hola ¿Puedo tomar el chamber? Vale, gracias De nada Chamber, la verdad que en este mapa Da mucho por culo ¿El grango es esto, bro? Yo oro 1, obviamente No sé el grango es esto Oro, oro 3, oro 3 Doble es 1, doble es 1, doble es 1 Vuelvo para doble Doble, chavales, conmigo Acabo de curar a Pit No Que bueno soy, bro Madre mía, cabrón Que torta se acaba de llevar Madre mía, bro Bro ¿Pero qué hace aquí un inmortal? Ja No te queda nada Short a lot ¿O ney? ¿Qué short? Te ayudo Cuatro inmortal No pushe ahí te más, cuidado No perdáis arma Te arrojé Te arrojé Te arrojé Te arrojé Te arrojé Vale Por medio, gente Dobles Tengo un heal Muchos altos Estoy sacado Me corre atrás Sí, atrás Muchos enemigos Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Doble es el 8 Spice, caja, caja C ¡Para! ¡Para! ¡Oh, Dios mío! ¡Chamber! ¡Estás en fuego! Tierra ¡Madre mía! ¡Pero quién soy hoy, bro! ¡Hermano! Dos ventanas Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Está ahí con una malta Cuidado Está por doble Sí, sigue adentro Está recargando Viene por medio Por medio No tiene time No tiene tiempo Hostia, que me mata tú A mí también Poca Noche piensa que yo entro a la nevera O sea, entro no, porque parece que me meto dentro Está muerta Me meto a la cocina Me meto a la nevera ¿Pero qué estoy hablando, tío? Fumo porro duro, eh Una Pude haberle dado Bueno, chicos ¡Chamber ventana! Muerto Sorry No pasa nada No estoy de aquí No está aquí Ahora ya estaba En... Aquí, atrás En CT estaba la Sidx Sigue CT Sigue CT Sí en CT Let go, tío Qué boya tengo, bro Tengo el pene más negro de Europa ahora mismo, tío Dios Dobles otra vez, a full Por curioso Bueno, ese flick Subida en la caja Juega conmigo atrás Hace tiempo Tenemos aquí el spike Medio, 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 cuidado Déjame picar, tengo P Muerta, toma por culo Yo creo que va a ser A Efectivamente Ya por timing Tenía que ser una puta vez Ah, gilipollas Vuelve a saltar, Bobu Ah, tonto Buena, chamber En B2, bro Espérame, espérame Juega conmigo Buena, tío Buena Ya sube ahí Eso es Es espectro aquí, chaval Y la mente pega a un site ya Está aquí Subida ahí, subida ahí Cuidado, Sage Eso Vaya puto Vaya puto call Bueno, tío Bien, bien, bien Lleva una Buki Muerto, por bobo Que pringado, tío Cuidado, cuidado Que lleva Otro más 78 con bandas Los dos doble Dejarme picar primero Yo me he cambiado la de posse y Sage Saben que se pasa ahí, bro Soy full blind Facilito Va, otra más, chico Vamos Hombre Soy streamer Poder que tu trabajo, bro Anda, no eres streamer, perro ¿Cómo te llevas? ¿Para que te sigo ahora, primo? Busca Ahora te digo, ahora te digo Espera, no te he escuchado Te digo, ahora está Pasas el enlace De otro perro Por atrás no viene uno De medio ya, eh Nos rushean la cara Por la espalda Bueno, uno por short Me come el culo de short No ha podido 80 le he quitado a la reina Se cura Let's go Let's go, GG Me llamo así, bro Chinesco Es para allá que voy ahora, primo Qué serio Buena, buena, buena Buena, mi gente Dame puntos, eh Buena 24 estrellas Me acabo de sacar Lo que viene siendo Una Una butifarrilla, tío Una butifarrilla Me acabo de sacar en este Fucking game, tío Muchísimas Música 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 ¡Gracias!